Seguramente ya estas cansado de la mala calidad que puede ofrecerte la cámara web de tu laptop, sin embargo existe una forma super sencilla de mejorar esto utilizando las propias cámaras de tu iPhone, si quieres aprender como entonces no te muevas y sigue viendo este video. Si es tu primera vez en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Creo que más de uno quedamos sorprendidos con la función de cámara continua que fue presentada como parte de las novedades de Mac OS Ventura, sin embargo esta es una característica que ya podíamos realizar desde antes mediante ciertas aplicaciones y en esta ocasión quiero enseñarte como puedes hacer esto utilizando tu iPhone. Para ello lo primero que tendremos que hacer es descargar la aplicación llamada Camo en nuestro celular, en mi caso estaré utilizando un iPhone junto a una MacBook Air, sin embargo esta aplicación también es compatible con dispositivos Android y PC por lo que el procedimiento será exactamente el mismo. Una vez descargada abrimos la aplicación y damos clic en el botón continuar. Ahora deberemos aceptar los permisos de la aplicación para que esta pueda utilizar nuestra cámara y micrófonos. A continuación deberemos descargar la aplicación de Camo en nuestro ordenador y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. En este punto ya tendremos configurado correctamente la aplicación en ambos dispositivos y lo que haremos a continuación es colocar nuestro iPhone en la posición que deseemos. Para esto podemos apoyarnos de ciertos accesorios como este pequeño trípode junto a un adaptador para celulares o si lo prefieres utilizar un soporte para streaming como este. Por último solo hará falta conectar nuestro iPhone al ordenador mediante un cable de datos y de esta forma ya podremos hacer uso de cualquiera de sus cámaras para transmitir en tu aplicación de videollamadas o streaming favorita. A continuación te dejo con algunos de los resultados que puedes obtener con esta aplicación. Y bueno amigos esta es una prueba de vídeo utilizando la cámara y los micrófonos integrados de una MacBook Air y para serles sinceros esta no es la mejor calidad a pesar de que estamos en el mismo estudio utilizando la misma iluminación de mis vídeos y esto se debe a que esta cámara únicamente graba una resolución máxima de 720p lo cual a día de hoy está muy por debajo del estándar. Y bueno amigos esta es la segunda prueba de vídeo ya utilizando la cámara y micrófonos de un iPhone 11 junto a la aplicación de CAM y como podrán ver la diferencia de calidad entre la cámara del iPhone y cualquier cámara web ya sea de una Mac o de una laptop es sumamente abismal. Además la ciencia de color que manejan estas cámaras me parece muy superior a cualquier cámara web que puedan encontrar en el mercado así que dígame qué les parece notan alguna diferencia se escucha mejor se ve mejor déjenme saber todos sus comentarios en la parte de abajo. Como recomendación extra también puedes darle un vistazo a todas las opciones que nos incluye la aplicación de camo para laptop con las cuales podrás editar la mayoría de los parámetros de la cámara y realizar ciertos ajustes en los colores de la imagen para así conseguir una mejor calidad además podremos agregar ciertos efectos así como utilizar ciertos emojis entre muchas otras cosas más. Y bueno amigos espero que esta función les sea de mucha ayuda y si conocen alguna otra aplicación interesante para su iPhone por favor escríbala aquí abajo en los comentarios. No olvides regalarme tu like si te ha gustado el vídeo y suscribirte para más contenido. Nos vemos en la próxima.